Las acciones políticas que han generado despidos del personal médico en varios hospitales del país, lo único que hacen es debilitar el sistema de salud nicaragüense, explica el procurador laboral de los defensores del pueblo. Hubieron estos despidos y que vino a debilitar lo que es el sistema de salud existente en Nicaragua. Ahora con estos despidos, inclusive se maneja, nos llega información a nosotros de que se despidió a la doctora de directora del hospital de Granada, se despidió a una de las médicos oncólogas del hospital Berta Calderón. Entonces esto es lo que viene más bien a debilitar el sistema de salud, más en la situación que nos encontramos de esta pandemia. Acordate que es importante recordarle al señor presidente que la experiencia y los conocimientos no es como que vas a la venta y vas a comprar y decirle, véndame dos años de conocimiento, dos años de experiencia. No, eso se requiere o el expertise que tienen estos médicos lo han adquirido a través de muchos años y muchos esfuerzos. Expuso el caso del doctor José Borges, a quien en su arbitrario despido le atribuyeron hasta cargos de confianza. Te puedo citar el caso de Luis Borges. Este es un caso emblemático porque la juez Quinto Distrito del Trabajo fue clara al decir que a este médico se le violaron todos sus derechos constitucionales, laborales y de la convención colectiva. Pero sin embargo vino la señora juez y lo declaró como un cargo de confianza. Cuando se le alegó y se le dijo al Tribunal Nacional Laboral que este médico no podía encajar en lo que establece el artículo 10 del Código del Trabajo porque él no puede comprar, por ejemplo, un tomógrafo de medio millón de dólares. Está autorizado para hacerlo. No, eso son a otros niveles. Pero como aquí los jueces laborales dan remedios de sentencia y los magistrados del Tribunal Nacional Laboral confirman los remedios de sentencia. Entonces aquí quienes son los perjudicados al final de cuentas, la población nicaragüense. ¿Con qué? Con menos asistencia de calidad en lo que es el sistema de salud. Marcos Medina, Noticias 12.